Hechos capítulo 14, aquí hablamos sobre Pablo y Bernabé en Iconio, Pablo es apedreado en Listra y el regreso a Antioquía de Siria. En estos primeros versículos del capítulo 14 nos dice que Pablo y Bernabé estaban en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Sin embargo, había judíos que no creían y excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Pero se detuvieron allí mucho tiempo y algo que yo quiero que usted, si tiene donde anotar, escriba esto. Hablaron con denuedo, confiados en el Señor. Denuedo, confianza. Y ahí la palabra entonces daba testimonio. El cual daba testimonio a la palabra de su gracia, el Señor. Porque ellos estaban confiando en Él y por eso hablaban con denuedo. Y por las manos de ellos se hacían muchos milagros y prodigios. Hemos hablado en capítulos anteriores que el Espíritu Santo nos da de nuevo para hablar su palabra. Y eso cuando nosotros estamos confiados en el Señor. Recuerden que las personas que reciben el Espíritu Santo son quienes obedecen. Más adelante, en este capítulo, ellos llegan a Alistra y estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, uno que jamás había caminado. Y él, cuando oyó hablar de Pablo. Pablo fijó en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo, Levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. La gente cuando vio esto se volvió loca. Y eran personas que no entendían. No entendían quién era Dios y la forma de Dios actuar. Y querían ofrecerle sacrificios a Pablo y Bernabé. Ellos dijeron, no, pero ellos tienen que ser dioses. Entonces, a Bernabé lo llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio. Cuando Pablo y Bernabé escucharon esto, rascaron sus tropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Y ellos decían, Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convintáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y comenzó a hablarles y le decía, no, miren, fue Dios el que hizo todo y el que ha hecho todo desde el principio de la humanidad. Nosotros no hemos hecho nada. Nada. Y ellos diciendo esto, no lograron impedir que la multitud le ofreciera sacrificios. ¿Qué sucedió entonces? Que vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio y persuadieron a la multitud y apedrearon a Pablo. Y no solo que lo apedrearon, sino que lo dejaron como muerto. Lo arrastraron afuera de la ciudad. A pesar de lo que Pablo había hecho a través del Espíritu Santo, era algo bueno, beneficioso para esa comunidad. Los judíos persuadieron a la multitud. Y esa multitud, que era fácilmente persuadible, arrastró a Pablo luego de haberlo apedreado. Pero, rodeándole a los discípulos, se levantó y entró a la ciudad. Y al día siguiente, salió con Bernabé para Adelbe. Y, oiga, después que ese hombre fue apedreado y arrastrado, como quiera, siguió anunciando el evangelio en aquella ciudad. Y hizo muchos discípulos, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Sí, pasaremos dificultades, pasaremos tribulaciones, pero entraremos en el reino de Dios. Y allí él constituyó ancianos en cada iglesia, oró por ellos con ayuno, los encomendaron al Señor, en quien ellos habían creído. Entonces, luego fueron a Antioquía. Y cuando ellos llegaron, refirieron a la iglesia las grandes cosas que había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron mucho tiempo allí. El mensaje de salvación no es obligatorio que usted lo reciba, pero eso es lo mejor que usted va a recibir en su vida. Yo quiero que tú sepas que no todos se van a animar a escuchar. Algunos se van a insultar, otros se van a llamar loco, pero nosotros debemos seguir hablando del santo evangelio de Jesús. Nosotros debemos de confiar en Dios, en lo que Él hará, hablar de su palabra con denuedo, llenos del Espíritu Santo, confiados en el Señor. Fuera todo miedo, fuera toda vergüenza, toda inseguridad, es echado fuera en el nombre de Jesús. Y hablamos de la palabra llenos del Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios trasciende la cultura y la razón. Esa gente que creían en dioses paganos. Aún así, Dios hizo su obra con aquel hombre que nunca había andado. Perseverar te dará mucha ganancia, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Aún con las luchas, aún con las dificultades, aún cuando sea apedreado y arrastrado como Pablo, yo debo hablar de las bendiciones y los triunfos de aquellas personas que recibieron al Señor a través de la predicación. Aunque quizás en el transcurso de preparar el mensaje, de llegar al lugar donde iba a dar el mensaje, pasé por tribulaciones. Lo que yo debo hablar es los beneficios y los triunfos que Dios ha permitido. Hay que predicar el evangelio con valentía. Tienes que conocer a las personas que nos rodean para saber a qué tanto están dispuestos a dar la milla extra por el nombre del Señor. Dios siempre, siempre respalda a sus escogidos. Predica donde quiera que vayas, sin importar qué crean las personas que están ahí. siempre tenemos una oportunidad de llevar el evangelio. Solo debemos pedir a Dios sabiduría para llevar el evangelio a tantas almas que se pierden. Debemos nosotros decir, no al mundo y sí a Cristo. Mis palabras deben dar testimonio de Dios. Jesús siempre tendrá la victoria en todo. Dios te bendiga mucho.